Ok, dime el nombre tuyo hermano. Jornada Rodríguez. ¿Dónde tú resides? En esto de Yaque. Explícame la circunstancia, que te están amenazando, qué fue lo que pasó. Yo tuve un accidente con un muchacho, yo caí consciente y él también. El papá ahora está ofreciendo cuatro, treinta mil, cuarenta mil pesos para saber a dónde yo estoy, para quererme matar. Entonces yo no tenía intención de matarlo. Porque qué pasa, eso fue un accidente. Y él era muy amigo mío, entonces mi papá está ofreciendo cuartos y buscándome por mi casa y por el pila de laos, me dicen todo eso. ¿Te entiendes? Y yo tengo permiso que él que me haga un daño, porque no es que se le tiene miedo, lo que pasa es que él quiere decir que venganza. ¿Te entiendes? Y yo no tenía esa intención de matarlo. Eso es lo que yo quiero que él entienda. Entonces yo quiero que él sea responsable si a mí me pasa algo. ¿A quién te responsabilizas si te pasa algo? ¿Sabe el nombre de esa persona? Ok. ¿Cuándo fue este accidente? Ese accidente hace como un mes. ¿Como un mes? Sí. ¿Ustedes chocaron de frente, tú me dices? Ajá. El papá de él se llama Dani. ¿Dani es el apellido de él más o menos? ¿Cómo es? Dani Moreto. Dani Moreto. O sea que si te pasa algo, Dani Moreto es irresponsable. Claro. Entonces, el accidente que ustedes tuvieron fue de frente que chocaron. Sí. ¿Y tú me dices que él murió de una vez? Estaban los dos inconscientes. ¿Concientes? ¿Concientes? No saben que tenía que morir en el hospital. Porque hasta a mí me dolió, porque es un muchacho decente, güey que yo. Yo no ando en la mano. Ellos dicen que ahora que yo robo, que yo lo que ando levantando, ¿te entiendes? Y eso no procede así. ¿Y por qué ellos están alegando que tú le hiciste daño al hijo de ellos, si fue un accidente y si ustedes eran amigos? Eso es lo que yo quiero dejar dicho. Que ellos claren sus cosas. Ellos claren sus cosas, ¿te entiendes? Eso yo no quería que pasara. ¿Hay cámaras por ahí, por esos lugares? ¿Dónde hubo el accidente? Dice que están dañadas. Dice que están dañadas. Y él dice que permite que él no quiere justicia, que él lo que quiere es venganza. Ok. ¿El nombre de joven que murió, cómo era el nombre de él? Jonathan Moreto. Jonathan Moreto. Ok. ¿Y el nombre tuyo, repítemelo? Jonathan Rodríguez. ¿Y la persona que tú temes que te haga algo, cómo que se llame el papá de joven? Repítemelo. Dani Moreto. Ok, ok. Ok, está bien. O sea, ya es... ¿Tú lo que quieres aclarar es que si te pasa algo, irresponsable es? Claro. Yo, vea, yo lo que ando es sitio por sitio, porque yo tengo que mi mujer mantener, tengo que pagar casa, tengo que pagar luz. Entonces, ahora mismo yo no puedo hacer nada, porque tengo tímido que ese hombre me haga un daño. Ok, está bien. ¿Te entiendes? ¿Ha dejado el lugar y tú votado y todo? Ha dejado mi lugar y votado por eso. Porque ahí piensa, te dirás, que uno le tiene miedo y no es que uno no te hagan problemas. Nosotros tengamos 30 años, 35 años ahí viviendo. Ok. Y nunca había tenido problemas con nadie. ¿Ayer en Atodillago? ¿Cómo fue? Yo soy hermana de él. Tengamos 35 años allá viviendo y nadie quiere matar a nadie. Uno anda en motores y no quiere chocar a nadie. Para que digan ahora que mi hermano es un delincuente, mi hermano nunca ha sido ni ladrón, mi hermano nunca ha estado preso. Como muchas que dijeron que mi hermano tenía tres meses preso allá. Ando, mi hermano nunca ha visitado una cárcel. Solamente que queremos que se aclare esto y que a mi hermano cualquier cosa que le pase es responsable. Porque nosotros no tengamos miedo, no tengamos papá, pero tengamos una madre y familia responsable. Oye, nosotros no queramos problemas, nosotros queramos resolver como debe de ser. Porque ella anda por nuestra casa, pues mi mamá, mi mamá está enferma, mi mamá se asusta cuando ella anda por allá con pistola, machete, pasa ahí por donde en nuestra casa. Nosotros tengamos que estar trancados ya a las 8 de la noche. Porque no es que tengamos miedo, es que evitamos los problemas. Mi hermano andaba con un pasajero, mi hermano concha. Eso es lo único que le digo. Porque la cosa, nada más esperan a que la cosa pase para salir a decir que el otro es un ladrón. Miren los efeitos, que esa misma, como dice que mi hermano tenía tres meses preso, que aclaren sus cosas con los hijos de ella, que son ladrones. Estos sí son ladrones. Que salió un muchacho con uno de ellos y lo mataron y no se supo quién fue. Que aclaren sus cosas. Yo tengo cuatro niños, mi mamá tiene dos nietos allá y teme por su vida. Porque mi hermano tiene que andar. Mira, ayer se desapareció mi hermano y vino a aparecer y fue ayer. Desde ayer vino a aparecer ayer. Oye, nosotros andamos en cuartel y andábamos aquí en la base llorando a mi hermano porque fui un amigo de él y dijo que mi hermano ya lo habían matado. Un amigo de él. Nosotros temamos por eso. Solamente queremos aclarar eso. ¿El nombre tío cómo es? Rebeca de los Santos Rodríguez. ¿Esto es un acto de yaque? Es un acto de yaque para eso. Gracias, está bien. Gracias. Ok.